¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Va Felipe! ¡Va Felipe! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Chucho! ¡Vamos Chucho! ¡Vamos Chucho! ¡Vamos Chucho! ¡Vamos Guajardo! Tercer giro completado, 19 minutos, Cristo Ferguajardo, Club Atlético Santiago. Con una buena ventaja ya. 19 minutos, 37 segundos, el segundo lugar del Club Atlético La Vintana. Cero de la prueba. En estos momentos cruzando y ganando estos 12 kilómetros, varones adultos, un fuerte aplauso para Christopher Guajardo. ¡Vamos, señores! Se acerca a la meta en segundo lugar. Número 9.32. ¡Vamos, señores! El amarillo llega. 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, patito! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Gina! ¡Vamos, Gina! ¡Vamos, Gina! ¡Vamos, Gina! ¡Vamos! 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 ¡Joaquín! ¡Vamos! 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 ¡Dale, para! ¡Dale, Carlos! ¡Va, Claudio! ¡Dale, dale! ¡Va, Claudio! ¡Va, Claudio! ¡Vamos, Claudio! ¡Vamos! ¡Vamos, Claudio,타па, vamos! El puntero de estos 6 kilómetros varones menores Recibamos con un fuerte aplauso Número 565 del Club Atlético Israel Saez Ganador de estos 6 kilómetros varones menores Segundo lugar, número 598 Tercero, 599 Se procederá con los 4 kilómetros damas menores ¡Diego! ¡Dale, dale, dale! ¡Buenas creas! ¡Buenas creas! ¡Buenas creas! Recibamos con un fuerte aplauso a la ganadora El Club Ica De meta, por favor, se aproxima la llegada ya Fernanda Saldivia Se aproxima la meta la competidora que llega en tercer lugar En estos 4 kilómetros damas menores ¡Buenas creas! 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 ¡Bien Laurita! ¡Vamos Laura! ¡Vamos, Laura! ¡Vamos Camila, vamos! ¡Bien Camila, bien Camila! ¡Vamos, vamos, vamos Camila! ¡Bien, Camila! ¡Bien! ¡Súper! ¡Bien, Mariela! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Dale, Alita! ¡Vamos, Alexandra! ¡Dale, Alita! ¡Dale, dale! ¡Vamos, Mika! ¡Vamos, Mika!